Buen aniversario Buen aniversario Buen aniversario Si la ves de que aún la quiero Y que estoy desesperado Porque vuelva junto a mí Si la ves de que no le ha olvidado Y que lloro como un niño Desde que se fue de aquí Y dile que ya no soy igual Estoy muriendo y que me cuesta respirar Y dile que sin ti ya me vuelvo loco Y que mi vida se va poco a poco Y dile que ya no soy igual Estoy muriendo y que me cuesta respirar Y dile que sin ti ya me vuelvo loco Y que mi vida se va poco a poco Díselo, no Díselo, no Y una vez más La vueltita, la vueltita, la vueltita Si la ves de que aún la quiero Y que estoy desesperado Y que estoy desesperado Y que vuelva junto a mí Si la ves de que no le ha olvidado Y que lloro como un niño Y que lloro como un niño Desde que se fue de aquí Y dile que ya no soy igual Estoy muriendo y que me cuesta respirar Y dime que sin ti ya me vuelvo loco Y que mi vida se va poco a poco Y dile que ya no soy igual Estoy muriendo y que me cuesta respirar Y dile que sin ti ya me vuelvo loco Y que mi vida se va poco a poco Díselo, no Díselo, no Buen aniversario Buen aniversario